Urrúzolo Sistiaga pasea por las calles de Pasaya 35 años después. 35 años sin venir, bueno hace dos años empecé a salir de permiso, pero Marcia de Casada hace 35 años pasé 16 años sin clandestinidad y 19 años en la cárcel. Condenado por 16 asesinatos y dos secuestros, dejó ETA antes de su detención y como miembro de la vía en Anclares ha reconocido el dolor causado y se ha entrevistado al menos con una de sus víctimas. Que nosotros no damos esos pasos por conseguir beneficios penitenciarios, nosotros dimos esos pasos convencidos de que era lo que teníamos que hacer. No existe proceso de paz como tal, dice Urrúzolo Sistiaga. Lo importante es trabajar por la convivencia y reconocer lo que se ha hecho. También lo debe hacer asegurar la izquierda a Bersale. Que se reconozcan las barbaridades que se han hecho, pero todas, y vamos a empezar por nosotros. Sí, tiene que reconocer que las torturas estuvieron mal y que fue una barbaridad tortura a la gente para sacar información. De acuerdo, si todos estamos de acuerdo con eso, y eso hay que plantearlo, que se reconozca, que se reconozcan las barbaridades que se han hecho, pero todas, y vamos a empezar por nosotros. Ayudará también a que el tema de los presos se vaya desatascando. Y ha recordado que Lloyes tomó la vía de la legalidad que ahora Sortu acepta como buena. Ella legalmente podía volver a casa y dijo, yo tengo derecho a volver a casa, legalmente puedo volver y volvió. Y le quitamos la vida. Urrúzolo Sistiaga aboga por el fin de ETA y porque sea la izquierda versale quien gestione el tema de los presos.